¿Qué es Bariloche? En esta pandemia, estamos ante una situación complicada. Cuando decís clientes es no el consumidor final, sino los puntos de recarga, los bares. Exacto, los puntos de recarga, los bares, todo donde se concentra gente. Los puntos de recarga, hago un paréntesis porque llamémosle que es un almacén de cerveza. Ahí hay un gris que hoy por hoy están cerrados, pero consideramos que podrían estar trabajando, ya que con las debidas precauciones podrían operar normalmente. La realidad nuestra es que la mayoría de nuestra producción se vende en barril, que es la presentación que va a los bares o recargas, se embotella a un mínimo por una cuestión de equipamiento y capacidad productiva, de desviar a una línea de producto u otra. O sea, sí, los que solo comercializan barriles están muy complicados. Hoy no estamos produciendo nada porque no estamos pudiendo cocinar por una disposición municipal. Sí estamos la cerveza en stock de fermentadores pasando un mínimo a botella, pero un mínimo porque justamente estamos trabajando con el mínimo personal, justamente por cuidar al personal. Es una idea básica, no es que nosotros pensamos en plata y nos queremos olvidar de la salud de la gente, todo lo contrario. Pero bueno, habría que buscar un balance objetivo que haga que apaliemos esta situación de la mejor manera. Mirá, nosotros estamos trabajando desde la asociación para poder empezar a distribuir, por lo menos presentación de botella, que en un momento estaba, digamos, dentro de los rubros prohibidos. Y bueno, la cerveza, por mal que pese o cada uno lo pueda tomar como un producto de placer o un alimento, estamos dentro del código alimentario y somos una industria alimenticia. A ver, eso nos juega a favor y en contra. Nos juega en contra de que hoy por hoy la gente no elige el rubro por una cuestión de cuidar el dinero de cada familia. Que bueno, eso es una cuestión de mercado, no se puede hacer nada. Pero por otro lado, lo que son, por estar dentro de la industria alimentaria, quedamos fuera de toda asistencia del gobierno. Entonces, toda esta situación la tenemos que apalancar desde el sector, o sea, de la parte privada. Y como toda PyME que está creciendo, y más el rubro cervecero, nosotros crecimos un montón, por suerte, estos años que pasaron. Pero bueno, todo ese crecimiento también se basa en tomar créditos, en tomar personal, generar estructura, en generar deuda, que bueno, esa deuda hay que pagarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!